¡Bua! ¡Bua! ¡Hala! ¡Hala, Víctor! ¿Qué te pasó? Es que pensé que era bajita. ¿Bajita? ¿Y por qué? Una vez que apaticó le llegaba por aquí por el pecho. ¿Y a vos? ¿Está bien? ¡Ay, nada no podís! ¿A la vos sabís nadar? ¡Uy, yo para nadar soy buenísimo! ¡Soy excelente! ¿En una piscina con agua o sin agua? ¡Ay, pues sin agua, si no me ahogo!